Cuidado, se puede caer. tu no tiene hijo tu no tiene cincuenta patent tu no tienes tu no tiene cincuenta pate tu no tengo ustedes Black誰 los harán que habrán perdido su parte de nosotros en! ¿Por qué se va a meter con nosotros? Por lo menos un momento menos una vez. No, 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 no. ¿Por qué? Porque quiero que vaya a poder comentar. No, 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 no. Porque quiero que vaya a poder comentar. No, ahí ya va a hacer su denuncia igual. Ya, que no va a hacer. Porque, porque no quiero que me gusten. Esta country tiene más pendiente de luchar. ¿Usted está a querer con la ley y yo? ¿No se han hecho con la ley y yo? ¿Qué no está bien? ¿Usted está a poder con la ley y yo? ¿Usted está a pedirle? Lo único que quiero es que proceda una denuncia. ¿Usted tiene una denuncia? ¿Qué es usted? Se vino a ficar acá y le dice que no dejan de molestar... ¡No, ellos se emborrachan! ¡Muy dejen de perder! ¡Muy dejen de perder! ¡Se emborrachan! ¡Se emborrachan! ¡Usted sabe lo que está haciendo! ¿Por qué drogas, el borracho no se les pasa, no es tan orgulloso? ¿Se saben que está ahí en familia? No, 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 no. ¿Usted es periodista, está apoyando a la media y yo? ¿Usted está apoyando a la media y yo, señorita? ¿Usted está apoyando a la media y yo? ¿Usted no está bien? ¿Usted es racista? ¿Usted es racista? ¿Usted es racista, señorita? ¿Usted está en cuenta? ¿Usted está apoyando a la media y yo? ¿Usted es racista por. Usted no. Un tipo de ley y eso. Mujer a las personas en la calle nos han matado el opro, y el hombre en la calle 중에 abajo, porque no ciegas, porque no tiene arrestarse su vivienda. ¡Pero ya te fueron! ¡Ponculma de ellos! ¡Ponculma de ellos! Señorita, las injusticias, por el amor a Dios, las injusticias no es bueno. No hay que ser injustos en este mundo porque todos estamos de paso en este mundo. Mañana o pasado, mañana o pasado, no se trata de que uno esté a favor, no se trata de que ustedes puedan vivir en paz. No, pero ustedes no quieren. Usted no es bueno. Usted no es bueno. Ustedes dicen cosas que no les pones. Usted no puede ser. Usted no puede ser. Una persona le muestra el título de propiedad. Por eso no es bueno. Usted no paga. Usted no puede ser. ¿Qué es lo que dice? Si ustedes a mí me dicen que el señor vendió un paro con que el paga es imposible. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Pero lo que están atacando son los autores. A eso me tiran los autores. Por que caberan los autores. Porque caberan los autores que hay candidatos. Vamos a sentar a la derecha contra el tema ya juzgado porque está parcializado por la dueña y yo. Y como era amigo de carrera, no pasó a mí. En 1993, en 1993, todos son un grupo que amenazó. Ella, como ha vivido muchos años en la sociedad, yo nunca he dicho nada, yo nunca he dicho nada, yo nunca he dicho nada. ¡Hasta, hasta esto! ¡Hasta, hasta esto! ¡Hasta, hasta esto! Pero si hubiera algo así. Pues me Holocausto de duda que los tombos... Entonces llegue aんな navegant... Pero señor DEFIS que yo dije, ¡Usted que se inま permission más no se le hagan ca usted! No puede hacer ese directo o no puede hacer ese directo o no puede hacer ese directo o no puede hacer... ...ni nada espero que eso calecer. Por eso, por eso. Por eso. Por eso, por eso, que vayan a la violencia. Así los huecos insultan a nosotros afuera con sus inquilinos y como nosotros, se borrachan a las 4 de la mañana cuando se drogan, por el modo respeto, pero le dieron la muerte de nosotros con su mancha. Si el droga nos quedó a la derecha. Están bajando. Si hay cualquiera que se paran en la puerta de aquí, ahí... ...pues a poner la puerta. Y ahí ustedes conmigo... ...quiero que lo van a cagar. ¡Ojo! 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 Por ejemplo, esta foto... Esta foto vieja. Esa es de una enferma... ...que venía acá y ahí empuja toda la basura que sale. Veamos ahí. Hay una razón, dice, esa es la clase de gente que Mary John Espinoza y el mayor de la PNP Marcantonio Carreras Hoy envían plurir continuo. Ya, pero, ¿qué tiene?, ¿en qué dependencia tiene? No lo ve, si vhet, no lo ve Elנו量as origen ¡La señora Mary John varias veces se ha robado por la iglesia! borracha tienen que estar en la cara que se haga en la cara no se me dejó ahí esta en la cara se ha aprobado con la casa de ustedes no van a tener el asafio no se queda apagado la gente que está afuera hay más tres cámaras un arroz me rompieron la cabeza ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto? ¿Qué es lo único que quieren para parar con esto?